Música Mirá, eso es como que... Queda bueno, ¿queda bueno? Sí, José, sí lo vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te olvidar de la vida en un grano de maíz En la tierra yo se creeré un poquito de comer No te olvidar de la vida en un grano de maíz En la tierra yo se creeré un poquito de comer Si a las olas de una flor trago el mundo un colibrí Yo siempre soy cantador porque el libre ha sido así Si a las olas de la flor me vuelo el colibrí Yo siempre soy cantador porque el libre ha sido así Ay, la, 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 montañita, montañita Princesa del manantial, ay, qué bonita, ay, qué bonita Ay, la, 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 la montaña, ella de montaña Princesa del manantial por las noches van Con la ayuda de mi mano, mi sudor y el azador Poniendo las semillas dentro de tu corazón Con la ayuda de mi mano, mi sudor y el azador Poniendo las semillas dentro de tu corazón Y se quiso abrir tu herida para verlo nacer Con la reina tranquila y nacer al amanecer Poniendo las semillas dentro de tu corazón Y se quiso abrir tu herida para verlo nacer Tú te reíste tranquila y nacer al amanecer La tierra, la luna y el agua a nadie le perece La luna amenaza se traga, la frieza del mar en tierra para empeñarte el agua Madrecita con tu sangre, voy regando yo la milfa para mitigar el hambre Madrecita con tu sangre, voy regando yo la milfa para mitigar el hambre Madrecita con tu sangre, voy regando yo la milfa para mitigar el hambre